No se lo va a negar, si la mueres. Esto es Se Armó La Traboya. El día de hoy traemos una gran sorpresa para todos ustedes porque les vamos a contar una exclusiva que está de infarto. De infarto. Pero antes de comenzar hay que darle la bienvenida al panel de hoy conformado por Diego Capeque con unos tirantes de una corbata amarilla. Hola, hola, si miren, ¿qué tal? Hola Venezuela, feliz de estar con ustedes nuevamente aquí en Se Armó La Traboya con una invitada de lujo a la que adoro muchísimo. Bueno, ella no me quiere tanto como a mi hermano, pero yo la amo a ella. Y es que es también súper feliz porque tengo aquí a mi lado a la preñadísima, a la lujísima, mi compañera Luisana Beluano. Luisana Beluano le quedó con un peinado de maléfica, le pegó la maternidad por ahí por lo peinado. Yo te voy a decir una cosa, qué mujer pa' bella, papá. Hola, buenos días Venezuela. Bueno, yo muy feliz de acompañarlos esta mañana. Bueno, más feliz que nunca porque hoy celebro el cumpleaños de mi hermano George Beluano. El doctor, el doctor, el doctor tan chévere. Hermano, que Dios te llene de salud eterna y conceda los deseos a tu corazón. Recuerda que es Luisana Beluano que está hablando y no mini, es importante que se seme. Bueno, envidiado un poco ese peinado con una calva muy pulida, Andrés Carmona, ¿qué tal? Así es, pero bueno, quién sabe, en algún momento, ¿verdad? Yo te lo hago. Feliz de acompañarles, feliz mañana y espero que estén listos para acompañarnos todo este panel porque está muy bueno. Recuerden, la información de mi taller de la autoria está en mi cuenta, arroba Andrés Carmona B. Está muy flaco, vale, que sube unos kilos, Ricardo Correia, porque ya hay palto por ese trastado. Oye, sí, sí, ahí voy, ahí voy. Yo creo que se me está pasando, me estoy pasando la raya. Bueno, listo, como siempre, hasta las 12 del mediodía. Una muy buena invitada hoy. No se pueden perder en el programa y como siempre lo digo, la mejor compañía de ustedes hay en casa. Por la casa, Angie Bunda, Jordán y Gessaria. ¡Poca quiere agarrar! Esa es la esfera hoy. Exacto. Ok, este fue nuestro momento atómico. Bueno, ya todos están listos para recibir a dos grandes invitadas, pero primero vamos con la que ya está sentadita allí en la silla caliente de la tramoya y como les dije al iniciar, les tenemos una maravillosa exclusiva. Así que prepárense porque ya el Mr. Venezuela tiene a las dos mujeres que van a animar esa noche especial. Lo voy a anunciar. Ellas son la bellísima Fanny Otati. ¡Fanny Otati! 2018, Isabela Rodríguez. Pero ya está con nosotros Fanny Otati, que llegó tempranito. Por ahí viene Isabela, vamos a ver si le da tiempo de sentarse acá en la tramoya. Me vine en moto para llegar temprano. Eso sucede mucho. ¿Cómo te va? Mira, estoy súper feliz. Yo creo que estar en este estudio para mí es siempre ecos de buenas noticias, estar compartiendo con todos ustedes. Gracias, gracias. Y bueno, Luisana, felicitarte. ¡Qué amor! Por dos cosas. Por ese peinado que nunca lo he logrado hacer y por esa barriga sensacional. ¡Está bella, mi amor! ¡A la felicidad! El primero de muchos. Bueno, vamos a ver. Mira, querida Fanny, nosotros hemos estado del otro lado, es decir, de la parte del jurado del Ministerio Venezuela, viendo a esos hombres, los hombres más guapos de este país que participan allí. Y ahora te toca conducir esta noche tan especial vista por todo el mundo. ¿Cómo te preparas para ese evento? Bueno, esta es la tercera que voy a conducir el Minister Venezuela. Por supuesto, con muchos nervios. Yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad grandísima con todo el público, mi equipo de producción, que también es parte de la familia. Y bueno, recibir a los chicos más guapos de nuestro país. Y va a ser una dinámica bastante divertida. Por cierto, pues quería estar muy preparada para saber la noticia que puedo dar y las que no. Y en esta oportunidad con una dupla maravillosa, estoy súper feliz de compartir con esta muchacha emprendedora, belleza. De Petare para el mundo. De Petare para el mundo. Saludos a la parroquia de Petare. Ella sabe que, bueno, yo la respeto muchísimo. También la tuve en la noche a las triunfadoras y pasé un momento maravilloso con ella. Y estar ahora, pues, como las voces oficiales de la noche más hermosa para los caballeros, es para mí una nueva experiencia y las nuevas experiencias siempre hay que recibirlas felices. Entonces yo estoy muy, muy cómoda. Y bueno, además que uno se pone contento porque este es un programa dedicado al público femenino. Ahí es donde uno ve, bucea, como Dios manda, colirio para los ojos. Muchachos. Tremendo. Fanny, bienvenida nuevamente a San Mora Tramoya. Ya dimos la noticia cuando fuiste animadora del Miss Venezuela. Ahora vas por tercera vez a animar el Mister Venezuela. Yo, que te conozco de hace muchísimo tiempo, sé que has tenido en tu carrera ángeles o cábalas muy importantes que te han venido acompañando en toda esta trayectoria desde que fuiste candidata al Miss Venezuela hasta hoy en día. ¿Quién te va a vestir esa noche tan importante para, no solamente para Fanny Otati, sino para el país? Porque se va a elegir al hombre que nos va a representar próximamente en un concurso internacional, ¿no? Por lo que tengo entendido. Sí, bueno, quien me va a vestir esa noche es quien me viste hoy, también, al señor Alejandro Fajardo. ¡Besos, Fajardo! ¡Besos, hermano querido! Alejandro, este, como tú bien dices, son ángeles que uno va consiguiendo en nuestra vida, pero no es que llegan de pronto, ¿no? No, yo creo que las cosas en la vida no suceden de pronto, ¿no? Es decir, de pronto se me acabó el amor, de pronto estoy en caos, no. O sea, ¿qué hiciste para estar en esa situación? ¿Qué hice yo para contar con un equipo maravilloso de muchos años? Desde el 2011, como bien dices tú, que salí de las filas en Miss Venezuela, Alejandro ha estado conmigo en todos los momentos. Y yo creo que en este instante de mi vida, donde estoy saboreando lo que he trabajado por mucho tiempo atrás, él, pues, merece, porque uno es mi diseñador y es mi gran amigo. Así que voy con Alejandro, en el estilismo voy con Jesús Morales y mi gran amiga Visania Rangel, que también, pues, me arregló para compartir esta mañana con ustedes. Y, bueno, nada, mucha gente, mucha gente que se está ahí viviendo. Vivian Felizora, seguro, en los accesorios. Por supuesto, ¿no? Saludos a todo ese equipo que lo queremos muchísimo. Sí, Vivian, Vivian también forma parte de esta noche tan importante para mí. Y, bueno, yo creo que hay que hacer un buen trabajo. Mira, ya estamos viendo, bueno, la preparación, Fanny, de los muchachos, tienen ya rato en lo que ha sido el proceso de preparación, pero que vamos a ver esa noche porque siempre sabemos que hay sorpresas. ¿Será que alguien te quita el trono del hombre del fuego? Oye, imagínate, imagínate. Y, de verdad, eso crea muchas expectativas en el público porque yo creo que muchas de las personas quieren saber qué va a pasar, si va a existir, cómo va a ser la dinámica en esta oportunidad. Mira, todos los años siempre se reinventan en todos los concursos que hace Venevisión. En este caso también sabemos que el concurso es una producción completa de Venevisión, no está empapado con la organización Miss Venezuela, es completamente producción de Venevisión. Pero, ¿qué vamos a ver? ¿Qué te han dicho? ¿Qué te han adelantado? Mira, ganador, segundo finalista, primer finalista, va a tener aproximadamente 15 días de preparación para ir al Mister Mundo. Va a ser en Manila. Que no es donde viene la carpeta. No es donde viene el, exacto, el sobrecito. No es donde vienen las fotos, familiares. Este, mira, preguntas, va a haber su ronda de preguntas. Creo que en esta oportunidad no va a haber prueba de talento. Ok. Pero sí va a estar ahí un buen staff de jurado calificador para escoger al hombre más bello. Pero me encantaría que de esa fila salieran algunos animadores, actores como han venido saliendo en los últimos años. Yo creo que eso también es importante para los muchachos que participen, tener esa oportunidad de unirse a este medio artístico. No, y además que vamos a contar nuevamente con Carmen Julia Álvarez, vamos a contar con My Niño en la pasarela, vamos a contar con muchas actividades. Recordemos que estos muchachos estudian y trabajan simultáneamente, entonces yo creo que esa es la verdadera prueba de talento, ¿no? Que hay que presentar. Sí, superchar todo eso. Fanny, sabemos que vas a animar esta bellísima noche con esta muchacha tan bella y tan maravillosa para nosotros como lo es Isabela Rodríguez. ¿Cómo te sientes animando con ella? Porque yo que he animado contigo sé que eres una mujer extraordinaria, compañera. Y cómo es esa dupla, ya has interactuado con ella, ya en algún momento has practicado con ella, porque tú en tu trayectoria es importantísimo como ser humano este feedback, este match que haces como animadora. ¿Cómo te sientes al lado de Isabela? Mira, fíjate que Dios me ha dado la bendición de que las personas que me paran al lado siempre terminan siendo grandes historias en mi vida. Isa, hace poco fue a Super Sábado Sensacional, pues mis jefes quedaron encantados, bautizadas como piquito de oro. Le dije, el sábado no hagas casting, amiga. Ya se está cubierto. Es una muchacha súper preparada y es una muchacha súper noble. Como digo, es una nueva experiencia. Yo voy a tratar de ayudarla a ella y ella tiene que tratar de ayudarme a mí, porque si una baja, baja la otra automáticamente. O sea, esto no es un tema para lucirse las animadoras. Este es un tema para llegar como equipo, es un tema para respetarnos y es un tema para enaltecer a nuestro país con un show como es el Mister Venezuela, que lo merece además Venezuela. Fanny, me encanta que hayas tocado ese punto, porque yo creo que Benevisión es la casa de las oportunidades y acá no se trata de un tema de competencia entre animadores, sino que hay un espacio para cada quien. Te felicito, amiga. Me encanta que además Isabel esté a tu lado, porque sabemos lo mucho que ella ha trabajado para alcanzar sus sueños. Bueno, todo está listo para recibir a nuestra Miss Venezuela, Mundo 2018, Isabela Rodríguez. Gracias. Muy guapa además, te puedes levantar para ver ese traje tipo polka dots de Linares, muy linda. ¡Bella! ¡Muéstralo, muéstralo completo! Una gente que te me es bella. Ahí está, preciosa. Radiante. Te estábamos esperando, Isabela. Bueno, cuéntanos cómo te preparas para, digamos, este estreno, este debut como animadora, este concurso tan importante como lo es el Mister Venezuela. Totalmente, bueno, estoy sumamente agradecida con Dios y por supuesto con el equipo maravilloso de Benevisión por esta gran oportunidad. Ahorita justamente estaba comentando con Fanny y ya me dice que esta es una oportunidad de oro y tal cual. Una oportunidad que siempre esperé en mi vida. Y bueno, una de las cosas que me pasó fue que justamente durante la época del Miss Venezuela, yo me paré en ese escenario y dije, o sea, decía casi que todos los días, aquí pertenezco, aquí pertenezco, aquí pertenezco. Y fíjate, bueno, esto me cayó de maravilla, de sorpresa y contenta, contenta, de verdad. Sé que vas a un gran reto, pero más allá de miedo, tengo muchísimas expectativas de estar, bueno, al lado de esta grandiosa mujer, a quien admiro, a quien admiro el respeto y contenta. No debes sentir nada porque vas a estar apoyada por un gran equipo que tienes muchos años trabajando, no solamente con el Mister Venezuela, sino con el Miss Venezuela, gente que te va a hacer sentir cómoda en casa y vas a ir, bueno, sobre segura. Claro que sí. Ese encuentro que tuviste hace poco en Super Sábado Sensacional con un panel de periodistas donde no pude asistir porque yo iba a estar invitado y no se pudo, no pude desgraciadamente estar, te abrió las puertas y te dio la oportunidad de esta entrada ahora como animadora del Mister Venezuela. ¿Cómo llega la noticia? ¿Quién te la dio? ¿Cómo te sentiste en ese momento que te dijeron, mira, quieres animar junto con Fanio Tati el concurso de belleza más importante de Venezuela a nivel de masculino que se hace aquí en este canal? Bueno, la noticia me la dio la organización Miss Venezuela, me llamaron directamente de la quinta, Isabela, te tenemos una noticia, cuéntenme y pues resulta, vas a estar al lado de Fanio Tati el 13 de abril porque animarás, pues el Mister Venezuela 2019. Yo me quedé sin palabras por un momento y yo dije, qué responsabilidad, empezó a pegar gritos, casi que lloró, Dios mío, gracias, la oportunidad de mi vida y nada, estoy preparándome para ese día desde ya. ¿Andrés? Bueno, bienvenidas a las dos porque no se las había dado todavía. Fanny, voy contigo. Ay, es mío. Obviamente que ya tú tienes una carrera importante dentro del medio de la televisión, recuerdo cuando comenzaste en As Plus, luego pasaste a Sábado Sensacional y bueno, luego tienes la oportunidad que yo creo que cualquier animadora en este país anhela que es animar al Miss Venezuela y por supuesto también al Mister Venezuela que ya lo has hecho durante tres años. Pero una cosa es lo que hablamos aquí como parte de lo que es Benevisión y otra cosa es lo que se recibe como de parte del público, sobre todo a través de las redes sociales que son muy inclementes y sobre todo en lo que tiene que ver con concursos de belleza. Calienta las redes. ¿Cuál es el feedback que tú has sentido de parte del público durante estos años o por lo menos del último año para acá que ya tuviste la oportunidad de animar el máximo evento que es el Miss Venezuela? Sí, bueno, fíjate, el público hay que entenderlo, ¿no? Hay que entender los comentarios que son negativos. A mí me pasaba algo que yo estoy segura que también a muchos de ustedes que a veces me colocaba algún post y solamente respondía a los comentarios negativos, ¿sabes? O sea, como que mira, no te queda bien, entonces yo quizás respondía, entonces no me veas. Pero ¿por qué gastar mi tiempo en esos comentarios negativos cuando hay tantos positivos que había dejado de responder? Es así. Exactamente. ¿Por qué llevé mi energía a fomentar y alimentar el odio de tantas personas? Porque yo pienso que las redes sociales es tu casa. Si yo no te caigo bien, no me visites. Así es. Yo creo que muchos influencers me lo van a criticar, pero personas que lleguen a mi hogar cibernético, como mis redes sociales, a dejar negatividad, yo los elimino. Y ya. Claro. A mí me encanta ese botón de bloqueo porque ya está, eliminas esa mala vibra y sigues. Pero digamos, si tú haces un balance, es más lo positivo que lo negativo. Total. Sí, total. Y yo creo que a veces la vida se da hoy en la actualidad, ¿no? La vida, o sea, si alguien te está enamorando, es medio like. Si deje de seguir a alguien, Fanny no me habla. O sea, la vida está girando en torno a las redes sociales y eso no lo podemos permitir. Yo tengo la prueba ferviente de que yo lo estoy haciendo bien porque estoy acá. Y veo las cosas positivas. Para mí es un honor, Isa, llevar este evento contigo. Sabes que te admiro muchísimo. Y nosotros que tenemos una corta experiencia, ¿no? Con mucha humildad, sabemos quién tiene madera para decir quién no. Y solamente al escucharte, ya yo tengo la prueba de que esa noche te vas a lucir. Muy bien. ¿Ricardo? Bueno, Fanny, yo quería preguntarte cómo puedes describir cada una de tus etapas, ¿no? Cada uno de esos momentos que ha sido importantes en tu vida. Yo pienso que tú has sabido acoplarte muy bien a los concursos y eso es suficiente para cada uno de los momentos que han llegado, ¿no? Desde que comenzaste acá en portadas, luego te fuiste asado sensacional. Y bueno, y te ha tocado también estar en las noches más importantes de este país, como Miss Venezuela. Ahora estarás también en el Mister Venezuela. Ya por tercera vez. Tercera vez. Bueno, yo creo que esas etapas las puede manejar muy bien el señor Ricardo y Salvatore, quien soporta la presión de las cámaras. Y es una presión porque es ese cosquilleo delicioso antes de salir al escenario que le pido a Dios que nunca se me quite. ¿Tiene algún ritual cuando ya se acerca la noche final? Yo rezo mucho todos los días. Yo no solamente alimento el cuerpo con cardio, sino alimento mi alma con oración. Y en el caso de Isabela, ¿tiene alguna, no sé, alguna virgencita que la acompañe, un amuleto de la buena suerte que te acompañó el día del concurso y que piensas llevar ese día? Bueno, yo como siempre lo he dicho, todos mis planes, todos mis planes y todo lo hago entregándoselo a Dios y definitivamente una de mis mayores armas es la oración para cualquier evento o para cualquier otra oportunidad que veo en mi camino, pues se la entrego a Dios. Yo quisiera saber, porque ambas hablan de la espiritualidad, yo sé Fanny que tú eres súper espiritual, siempre estás en búsqueda de ese crecimiento, de lo que es el alma, de la trascendencia, de entender todo eso, lo que es la energía y siempre conectarte a la luz. También vemos a una Isabela que desde que se coronó y desde antes siempre tu estandarte ha sido Dios. Y yo siempre he dicho, y lo sabemos, que no existen las casualidades, existen las causalidades. Ahora ya que están juntas, yo quisiera saber, ¿qué admiras una de la otra? ¿Qué admira Fanny de Isabela y qué admira Isabela de Fanny? Ok, ¿quién comienza? Piedra, pon la tijera. Ok, a ver, ¿qué admiro yo de Fanny? Sí, indiscutiblemente toda su carrera, se ve que, y bueno lo digo porque la he observado, Fanny es una chama que desde siempre ha ido trabajando por lo que quiere, indiscutiblemente pues lo ha logrado. Otra de las cosas, como ella bien lo dice en las redes sociales, como que deja a un lado los comentarios negativos y siempre trata de tomar lo positivo. Eso es admirable, además que es una muchacha bien centrada, digna, bella, inteligente y pues yo creo que es una de las cosas que más admiro de ella. Buena gente, totalmente, totalmente, en este negocio gente sincera y buena. Totalmente, pero oye bueno, no solamente esta oportunidad así, de miles de oportunidades que con el favor de Dios vengan, pues aprender de Fanny o Tati y nutrirme hasta más no poder. Tan bella mi amor, y yo bueno, aprender de ti, además que es hermosísima, se va a traer la corona del mismo mundo, amén, vas a crecer, yo creo que esta oportunidad que te están dando acá en el canal, como te lo dije en comerciales, aprovechala, o sea, sácala del parque. Y yo quiero aprender contigo muchas cosas, que sea una historia maravillosa que la podamos contar una y mil veces. ¿Gesaria? Sí, bueno, este, me llena de muchísima alegría tenerlas a las dos acá, porque yo creo que toda la vida, señores, se genera gracias al merecimiento, ustedes son agradecidas con Dios, agradecidas con la vida, y Dios solo le regala lo que ustedes le han dado a la vida, que es cosas buenas y cosas maravillosas. Sé que emprenden un proyecto importantísimo, la oportunidad de la vida de Isabela, que para bien, desde el momento en que tú llegaste acá siendo una candidata, todos decíamos, qué bien habla Isabela Rodríguez, qué chica tan segura de sí, me encanta cómo se desenvuelve. Eres una chica que donde llega brilla, y yo creo que eso es importantísimo en el medio, te unes a una Fanny o Tati, que tiene la experiencia, que además es buena compañera, te digo de primera mano, no temas hablar con ella, cualquier incomodidad, cualquier nerviosismo que sientas, porque ella va a estar allí para apoyarte. Isabela, me encantaría saber de la casa de Benevisión, qué te han dicho, cuál es el estilo que vas a llevar ese día, vas a ser netamente Miss, o vas a ser Isabela Rodríguez ese día, que va a tener su propio estilo, cuéntame un poco de eso, porque como animadora debes tener tu identidad. Claro, bueno, aún no hemos conversado eso en la quinta, pero si bien es cierto, uno siempre tiene que demostrar algo de eso, eso que te caracteriza, y si yo quisiera ese día por lo menos tener dos salidas, o dos cambios, por así decirlo, en la primera parecer una totalmente Miss, y por qué no en un segundo cambio, pues algo más modelo, para poder variar, para poder variar. Mira amiga, yo voy a llevar un solo trapito, pero tú te vas a lucir, ¿será Fajardo el que te va a vestir? No, todavía no sé, todavía no sé. Muy bien, vamos a la pausa comercial, al regreso, seguiremos disfrutando de la compañía de las animadoras del Mister Venezuela 2019, Fanny Otati, y nuestra Miss Venezuela Mundo, Isabela Rodríguez. ¡Eso! ¡Nos venimos! ¡Que tú estás rico! ¡Uuuh! ¡Epa! ¡Que está rico! ¡Que está rico! ¡Tú sabes que esto está rico! ¡Que está rico! ¡Esto está rico! ¡Tú sabes que esto está rico! ¡Hola! Seguimos disfrutando de la compañía de las animadoras del Mister Venezuela 2019, Fanny Otati, y nuestra Miss Venezuela Mundo, y nuestra Miss Isabela Rodríguez. A ver, muchachas, díganme algo, ya vieron a los 14 participantes, porque el casting estuvo muy bueno, háblenme un poco de los 14 participantes, a ver. Mira, súper bueno, bastante nutrido, allí pues estaban personas súper importantes a lo largo del mundo de la belleza, como es el coreógrafo Brian Urea, que además lo quiero y lo adoro, pues viendo muy bien. Miren allí las imágenes de los muchachos llenando planillas. Así es, llenando sus planillas, viendo las cualidades de cada uno. ¡Epa! ¡Epa, como me gusta! ¡Epa, pintito con la tanga! Bueno, bueno, no sé, yo quiero que tú opines, Mariela, porque ese es tu fuerte. Esta tanga azul representa una tanga bien interesante, mira. ¡Tingos de agua! Sí, señor, es una tanga fío, muy, pero unos abdominales preciosos, mírame este moreno. Oye, el color, el color del momento. No voy a decomentar nada a la expresión. Sí, este moreno la lleva, creo que la talla de la tanga es un poco más pequeña de la que él usa, fue para impresionar. Bueno, estamos viendo ahí que está en el salón de ensayo, bueno, viéndolos muy bien, yo creo que este grupo de este año, para escoger el chico más guapo, Isabela, del 2019. Después ahí vamos a... Sí, había mucha diversidad, totalmente, había mucha diversidad, pero yo creo que el grupo completo de 14 participantes que se pudo elegir fue un grupo bastante completo, además que es un grupo muy, muy diverso. Hay morenitos, hay blanquitos, hay cartilas, hay para todos los gustos. Mira, hay algo que les quiero preguntar, chicas, a ver si ustedes están de acuerdo conmigo. No sé cómo va a ser este año, pero hasta ahora, durante los casi más de 20 años que tiene el Mister Venezuela, siempre el jurado ha sido mujeres. Pero eso solamente pasa en Venezuela, en todos los países y en todos los concursos internacionales, hay hombres también jugando. Tú quieres ser jurado. No, no, hay hombres también jugando a los Mister porque un hombre también perfectamente... Claro, claro, claro. No queremos que eso cambie, porque para nosotros es un placer ir. Ustedes qué creen, ustedes qué creen. Mira, yo creo... Un ex Mister como Jordán, tú no puedes jugar a un chico que sirve o no sirve para un concurso. Oye, yo te voy a decir una cosa. Yo considero que ya con el tema de la evaluación, yo sería muy, muy drástico. Sería muy drástico. Porque yo sé literalmente... Porque tú te esforzaste demasiado. No, porque yo sé literalmente lo que es estar en un concurso de belleza. Tiene mucha razón lo que dice Carmona. Porque sobre todo... Están guapos. Por lo menos Jesús. Están guapos. El mismo Alejandro Zumbo. Sabemos lo que es estar dentro de... Y cuáles son los resultados después de lograr lo que se logra dentro del Mister Venezuela. A esta le quitaría la barba, disculpa. Tuviésemos... Mariela, por favor, estoy hablando. Es que estoy hablando los resultados. Mira, tú... Yo no puedo hablar así. Tú estás hablando y Mariela dice, a esta le quitaría la barba. Yo digo, ¿a quién? ¿A Jordán o al candidato? No, está bien. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Muchachos, miren, yo... A mí me encantan las dos. Las dos tienen una energía muy única. Yo siempre he dicho que las personas... Las personas cuando buscan el éxito, tienen que buscarse simplemente a sí mismas. No tratar de imitar a nadie. Y ustedes son dos personas que, bueno, que se caracterizan por tener una imagen ya, digamos, ya establecida. Pero nosotros, ustedes, dejan ver a las cámaras esas mujeres profesionales, tranquilas, felices, chéveres. Pero detrás de cámara nosotros sabemos que Fanny, por ejemplo, es una muchacha que goza de un excelente humor. Que es una persona que hace chistes. Cuando no está cansada. Que es una persona que es demasiado... Sí, ¿verdad? Como dice la corriente. Dicho la arcera. Ok. Tenemos una Isabela que también es una personalidad... ¿Pirotecnica para ustedes dos? Yo, exactamente. Mucha pirotecnica. Yo quisiera saber... Pero vamos a hablar del casting de los muchachos, cómo fue esa selección. Ok. Es que para allá iba. Yo quisiera saber... Pero yo no necesito pirotecnia a esos muchachos. Pero si en ese casting, en el momento cuando vayan a salir en la pasarela, ¿a quién les vamos a ver? ¿A unas animadoras así, tú sabes, seriecitas, bien portadas, tranquilitas? ¿O a esas animadoras así, efervescentes, pirotecnicas o cosas? Bueno, yo creo que en lo particular voy a mostrarme, por supuesto, una persona bien profesional, una muchacha bien profesional. Pero sin dejar atrás o a un lado esa persona que me caracteriza. Eso dicharachero, por así decirlo, que eso siempre es como, no sé, encaja con el público. Entonces, para mí eso es sumamente importante. Mira, si me pongo muy creativa en pleno Mister Venezuela... Ey, 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 cuidado con esa creatividad. Elena Rosa, Andrés Malavé y sobre todo Ricardo Di Salvatore. No le va a gustar mucho. Yo tengo que respetar un patrón y, por supuesto, es importante tener un poco de la personalidad. Pero yo quiero compartir con toda Venezuela también el tema de la escogencia de estos candidatos. Exacto, ¿cómo fue? Son 14 muchachos que quedaron ya definitivamente para la elección, que sería el 13, el concurso, sería el 13 de abril. ¿En base a qué fue esa selección? ¿Y quiénes estuvieron en ese casting? Porque eso es importante saberlo. ¿Cuántos fueron? Tema de producción. Mira, el llamado fue realmente masivo, pero tú sabes que en el Mister Venezuela, a diferencia del Miss Venezuela, no se manejan estados. Es decir, que es una cantidad más reducida, 14 participantes. Además que el ganador del que lleva el trono y el título de Mister Venezuela tiene un periodo de tiempo muy corto de preparación para poder seguir a Manila. Entonces yo creo que ya estamos buscando la manera de buscar a alguien que ya venga preparado, que sea súper integral. Es decir, que ya tenga ya el cuerpo bastante trabajado, definido en el gimnasio, que sepa caminar bien. Ahí estuvo Marie Claire en el casting de Salón de Ensayo, estaba Brian, que es el coreógrafo que los va a poner a bailar en el opening. Sabemos que ellos van a salir en traje de opening, van a salir en traje de baño y etiqueta. ¿Qué tal de los muchachos, si son solo caraqueños o vienen de distintas partes de los estados? Del interior del país. Y mi otra pregunta es, ¿el casting fue solo aquí en Caracas o varias personas del equipo se trasladaron a varios estados para decidir el Mister Venezuela de Caracas? Y lo otro que quiero preguntar, la próxima vez que haga un casting, llámenlo a uno para que uno pueda dar su opinión. Es verdad. Sí, este no, y lo vas a usar, es como colaborando. Mira, ya no hay franquicias, todo es acá en Benevisión, acá está el staff de producción, el equipo capacitado y preparado para escoger a estos muchachos. Sí, pero entre los jóvenes que se pudieron ver allí en cámara, en el casting, hay muchachos del interior, hay uno que quedó y es nadador profesional y veo que está... ¿Cómo sabe usted esto? Ah, no, pero tú sabes más que nosotras, cuéntanos. Yo también supe que a cada muchacho que venía al casting se le exigía, por lo mismo que hice Fanny, de lo pronto que es el concurso internacional, que tengan sus papeles en regla, en el sentido del pasaporte y todo, porque imagínate que gane y no tengan los papeles del pasaporte. No, pero es muy importante saber que vienen de distintas partes de Venezuela. Ahora, aparte de las cualidades físicas, ¿qué van a tomar en cuenta? ¿El intelecto? ¿Qué más saben acerca de eso? Bueno, te cuento que va a haber una ronda de preguntas. Entonces, ahí es importante que se defiendan los muchachos. Hay que estar preparaditos. Sí, pero también están teniendo una preparación bien ardua. Dentro de ellos está la señora Carmen Julia Álvarez, también May Niño, que fue el encargado de darnos nuestra pasarela en el Miss Venezuela. Así que, además de tener un buen cuerpo, como estamos acostumbrados a ver a todos esos Mister Venezuela, pues también van a ser muchachos bien capacitados para ir a representar... Menos Jordán. Menos Jordán. Sí, no, no, de verdad. Tú tenías buen cuerpo. Totalmente. Oye, pero seguro esa noche va a ser una noche especial. ¿Sabes algo de los invitados musicales que van a estar allí? No sabemos nada. No, todavía no. O si saben o no quieren soltar. No, 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 de verdad no sabemos nada. Ricardo nos pasó las cosas muy puntuales. 13 de abril se va a llevar a cabo. ¿Aparte en ese día? Aparte en ese día en su agenda. Hay segundo y primero finalista. Así es. El ganador con su copa, con su bufanda. Muchas gracias, ¿qué expectativa tienen ustedes después del Mister Venezuela, el post del Mister Venezuela? ¿Qué sienten ustedes que este proyecto les va a atraer como profesionales y animadoras? Bueno, yo primero quiero aprovechar esta oportunidad de, de verdad, agradecerle a Ricardo y Salvatore, por supuesto, al Pollo. Saludos a Ricky, al Pollo, Vicente también, ¿no? Que me están brindando al lado de Fanny. Y mis expectativas, pues, crecer. Crecer como profesional, nutrirme, como dije hace un momento, en su mayor potencial de lo que pueda de Fanny o Tati. Y que sigan las oportunidades. Y ahora nosotros les tenemos un material sobre el cambio de look de estos 14 participantes, donde nuestra querida Gessaria se fue para traer todos los detalles de este cambio. ¡Gessaria! Adelante. ¡Qué envidia, Gessaria! Señores, y oficialmente comienzan los preparativos para el Mister Venezuela 2019. Yo le pido a ustedes que me acompañen, porque hoy tendremos acá a cada uno de los candidatos haciéndose su respectivo cambio de look. Si usted no conoce quién será el estilista oficial del Mister Venezuela, pues, acompáñenme también, porque hoy les vamos a presentar este amigo de la casa que se va a encargar de hacer la renovación del cambio, por supuesto, para todos esos chicos que ya están cada uno sentados en una de las sillas de este maravilloso salón. ¿Será que algunos estarán completamente rubios? ¿Será que veremos este año algunos colores en los looks? Quizás un color azul, un color verde. ¿Qué hará la producción este año del Mister Venezuela 2019? Ya veremos los detalles. El penúltimo me encantó. ¡Oye, vaya! ¡Está quedando chévere! Bueno, lo tiene que ir viendo y viendo a quién va a apoyar o no. Mira, hay algo muy particular en estos últimos Mister, que bueno, tres años, que ya lo he tenido haciendo con este tres, que en todas las ediciones uno siempre dice, ahí viene el que le gusta a Mariela. O sea, hasta en los ensayos. Ella siempre deja ese sello y esa firma. Pero ¿por qué, Fanny? Explícame eso. Porque bueno, Mariela en oportunidades ha besado, conversado, tocado. Yo tengo mis batacazos. Siempre que yo me fijo en uno, ese clasifica o queda en el grupo de finalistas, Cesaria. ¿Qué tal que lo vistes allí de cerca? ¿Ese cambio de lupio de los muchachos? Yo estaba ahí. Yo estaba ahí. Yo sé que te vas a casar, pero no importa. José está trabajando, así que puedes dar tu opinión. Sí, sí está trabajando. No, bueno, los chicos de verdad me parece que son un grupo bastante completo. Y además algo me gustó muchísimo y es que son súper elocuentes. ¿Ah, sí? Sí. Hablaste con ellos bastante. Sí, son súper elocuentes. Algunos tienen un humor bastante interesante. Me parece genial que a estas alturas del concurso, como ya falta tan poquito tiempo y que además tendrán poco tiempo para la preparación, ya esto esté como adelantado. Tengo que decir que efectivamente es un grupo bastante bueno. Hay mucha variedad, hay para todos los estilos, para todos los gustos y eso me parece fantástico porque de eso se trata. O sea, mostrar que hay oportunidades para todos. El tema de la estatura no fue como un requisito tan... O limitante. Exacto, tan limitante, pero me fascina porque todos tienen que dar y además con el cambio que les hizo el estilista, que más adelante se lo vamos a revelar, me pareció, vamos a decir quién es porque tenemos por allí listo. Vamos a ver el segundo video para ver quién es el encargado de ese cambio de look. Adelante. Y en este preciso momento, Venezuela, les mostraremos quién será el estilista oficial del Mr. Venezuela 2019. Una persona que ha trabajado arduamente por alcanzar este sueño, es una persona que queremos muchísimo en casa, así que con ustedes. El estilista oficial del Mr. Venezuela 2019, Alexander Mijares. ¡Hola, Mijares! ¡Mijares! ¡Felicidades! ¡Felicidades, mi amor! Bueno, yo encantado de verdad de pertenecer y le doy las gracias de antemano a Benevisión y al señor Ricardo Di Salvatore por haberme dado esta oportunidad de ser el estilista oficial del Mr. Venezuela 2019. Bueno, y nosotros felices y contentos de encontrarnos con esta maravillosa noticia. Alexander, te lo mereces. Gracias. Estamos muy felices y orgullosos, por supuesto, pero desde ya vamos a entrar en materia. Cuéntame un poco cómo va a ser el cambio de look de estos chicos, qué les vas a colocar. Vamos a ver por allí algunos colores, algún azul, algún verde. Bueno, este año no vamos a llevar esa tendencia de colores tan fuerte, vamos a lograr algo más fresco, algo más desordenado en los caballeros. Bueno, yo interactué con algunos de los chicos y todos, gracias a Dios, estuvieron de acuerdo con los cambios de look que le vamos a hacer. Pero ustedes no se vayan a perder, de verdad, en portadas, obviamente, estos cambios que para mí es un orgullo estar aquí en este 2019 con el Mr. Venezuela. Bueno, y nosotros felices, ansiosos de conocer cómo van a ser los cambios de estos chicos y además, señores, en total exclusivo, vamos a ir revelando los rostros de los que serán Mr. Venezuela 2019. ¡Gracias! 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 Y ya están todos los 14 participantes al Mr. Venezuela 2019. Todos ya con sus cambios de look. No sin antes agradecerles a mi gran equipo de trabajo. Y esto no se lo pueden perder. ¿Por dónde? ¡Por Benevisión! Bueno, señores, y mientras le hacen el cambio de look a los Mr., yo estoy aquí también haciéndome un cariñito en mis manitos en este estudio. Pero Venezuela, usted no se puede perder todos los detalles. Ahí van cada vez más avanzados los muchachos. Creo que algunos van a tener unos reflejitos, otros les están haciendo unas hidrataciones. Realmente vemos allí a Alexander Mijares también dando todos los detalles de cómo van a ir estos chicos en el año que les corresponde. Yo, bueno, feliz aquí consintiéndome, por supuesto, en este maravilloso lugar. Usted no se mueva porque ahora sí es que va a ver el resultado final de cómo le quedó el cabello a estos chicos. Por lo pronto nosotros nos vamos al estudio. Comenzó oficialmente, señores, el Mr. Venezuela 2019. ¡Ay, lo vivo! Ay, de verdad, para todos los gustos, morenos, rubios, el que tiene corta como un pudel así, tú sabes. ¡Ay, Mariela! Ese también tiene lo suyo. No, mira, Mariela, yo sé que soy una mujer embarazada y todo, pero Dios mío querido, que muchachos tan bellos este año. La mujer que esté embarazada no quiere decir que no vea. Yo tengo historia, sí. Hay que felicitar a Alexander Mijares, estimista de este programa que ahora, bueno, tiene esta gran responsabilidad. Y conociendo el profesionalismo, Alexander los dejó estupendos. Claro, claro. Esa ayuda, al menos no hay duda. Estos momentos, estos momentos me encantan porque definitivamente, todos, muy personalmente, ¿no? En nuestras carreras vamos subiendo y logrando éxitos. Alexander, te quiero muchísimo. Gracias, no solamente por emprender también este proyecto con nosotras. Claro que sí. Sino por esa, ¡ay, me caigo, palabra cierta! Sino por esa participación en La Voz Imbatible, con la producción de Super Sábado Sensacional, que estás encargado del look de cada uno de los participantes, junto al staff. Y bueno, este aplauso es para ti. ¡Bravo! Mira, Alexander es el estilista oficial de portadas al aire, frente a las cámaras y detrás de las cámaras. Yo creo que es importante destacar el trabajo tan impecable que Alexander siempre ha hecho. Es una persona maravillosa, es un profesional espectacular, una persona súper leal. Yo creo que eso definitivamente da mucho de qué hablar de Alexander. Por cierto, Alexander Mijares, uno para que lo siga y esté pendiente de todo lo que va a hacer con respecto al Mr. Venezuela. Por cierto, me está haciendo señal Alexander Mijares que Yesaria no pagó las manos, que por favor, vaya y cancela. No, es que me pidió que pusiera un post. ¡Ah, bien, rápido! Está bien. Además que yo pensé... Alexander Mijares es oficial. Además que yo pensé que este cambio de look los Mr. Venezuela se lo habían hecho aquí en el canal y pues no. Fue en el estudio de belleza del señor Alexander Mijares. ¡Bravo, invítame, por favor! Pero hablando de los candidatos, hay unos cuantos, este año difícil y dura la pelea porque hay unos cuantos muy guapos. Sí, yo por lo menos he tenido... ¡Ah, bueno! Hablando sobre eso, yo quería decir que en años anteriores los favoritos han caído en la respuesta, ¿no? Para mí la respuesta es... La ronda de preguntas. La ronda de preguntas es sumamente importante. No tanto así el cambio de look, que es súper bueno y todo. Y se le agradece a Alexander Mijares, que es un profesional de primera línea, pero que se preparen para estar en la ronda de preguntas... Intelectualmente. Intelectualmente y coloquialmente, porque hay que ser naturales, ¿no? Pero por lo menos, por poner un ejemplo, me acuerdo cuando Luis Marrero, siendo el favorito de la edición pasada, creo, de la antepasada, se cayó en la respuesta y quedó segundamente en vista. Pero era por nervios. Pero mira, Mariela, irse preparando en eso para que los nervios no los traicionen, porque son respuestas sencillas. Ahí está sufriendo lo que uno sufre cuando se depila las cejas. Mira, hay uno de ellos que es hermano gemelo de un alumno mío de la católica. O sea, que prácticamente... Hermano gemelo igualito. Y si es igual que el que fue alumno mío en materia de labia y todo, le va a ir bien, porque este era más salido... Y la vida, miren. Bueno, yo tuve la oportunidad de poder estar en un desfile con dos de ellos, que por cierto fue que ahorita los vi. Y a mí me parece que ellos tienen una actitud muy, muy, muy arrolladora. Y creo que si así eligieron el grupo, pues va a estar la pelea bien ruda para poder elegir un ganador. Ustedes que han compartido con él, son muchachos muy jóvenes. Sí. La edad comprendida, la edad que tienen, debe ser de cuánto? De 18, 27. Hasta 27 tengo entendido. Ah, perfecta, se da mi... Mira, me cuadra 27. 40 y 20. Ya hablamos de los muchachos, son 14 participantes, le hicieron el cambio de look, ya vimos cuando los muchachos hicieron el casting, se presentaron llenando sus planillas, dando su información, desfilaron en traje de baño y eso va a estar muy bueno. Pero ahora hay que hablar un poquito de lo que va a ser el Miss Venezuela este año, porque ya se abrieron las inscripciones a través de www.missvenezuela.com, por allí se pueden inscribir todas las que nos están viendo y piensan que tienen cualidades para poder entrar al concurso y también queríamos hablar contigo, Isabela, no solamente de esto, de cómo la gente se puede inscribir y cómo fue esa experiencia cuando tú te inscribiste, sino también cómo te estás preparando para tu concurso. Claro. Así que cuéntanos. Bueno, a ver, la preparación para mi concurso va bastante bien, es una preparación bastante ardua, como lo comenté hace poco en la tramoya, desde muy temprano estoy en la Quinta Miss Venezuela, no tengo horario de salida dentro de mis actividades, clases oratorias, inglés, que le estoy poniendo un mundo, también pasarela, es algo bien, bien completo. Así que, bueno, por ese lado, dando lo mejor, para poder llegar ya al día de la fecha del mismo mundo, pues una mujer bien completa en todos los sentidos. ¿Recordarás la fecha cuando es el concurso y dónde va a ser? Bueno, todavía no tenemos fecha exacta, pero lo que se rumora o lo que se escucha es que por ahora será hasta noviembre, noviembre es el mes que se maneja o podía también ser en septiembre, entonces estamos viendo qué mes realmente será. Y por otro lado, para todas las niñas que quieran, para todas las señoritas que quieran, estar en el Miss Venezuela 2019, bien fácil, a través de la página del Miss Venezuela, www.missvenezuela.com, por ahí se pueden inscribir, es algo bien fácil, llenan un formulario de preguntas, también creo que tienen que hacer, bueno, en mi año, por lo menos este año que pasó, hicimos un pequeño video donde tú tenías que resaltar tus cualidades que tenías para aportar al Miss Venezuela, es algo bien sencillo, es algo bien sencillo. Sí, intermediarios, señores, sin nadie que tenga que cobrarles absolutamente nada, ustedes llenan allí, en la página la información y en nombre de Dios los llaman, y se presentan en la quinta, y ahí conocen al equipo, y van avanzando. Claro, que miren, y que tengan mucho cuidado, chicas, con lo que llenen ahí en su planilla, en esa información personal, porque de ahí salen las preguntas que le harán, en las preliminares y muchas cosas, así que mucho cuidado, sean honestas, tranquila, tranquila, y yo estudié, estudié, francés, italiano, y te damos una pregunta, totalmente, luego de este casting, tenemos un casting presencial, donde se pone a prueba, como bien dice Fanny, todo eso, que uno responde en el formulario, no es que mira, yo estudio medicina, me gusta la medicina, y te preguntan ese día, no sé, cuántos cuerpos, cuántos vestes tiene el ser humano, y ahí se queden, bueno, pero ahí se pueden quedar, porque no, porque usted es doctora, que no inventen, totalmente, muy bien, que no inventen, o te preguntan cosas como, ¿toblas inglés? Yeah, my green, no ver good looking, aquí estoy, mira, yo te voy a decir una cosa, por razón, perdiste, mi hijito, no, yo no perdí, perdóneme, tú no ganaste el Mr. Venezuela, perdóneme, yo no gané el Mr. Venezuela, pero créeme, créeme, que fui un gran ganador de esa noche, gracias a Dios, con toda la humildad, quería, gracias a Dios por eso dijo, la gloria para él, quería hablarles algo muchachas, me llama mucho la atención, porque bueno, ustedes son mujeres empoderadas, ustedes también son mujeres empoderadas, es decir, todas las bellas mujeres que están acá, tanto en frente a las cámaras, y detrás de las cámaras, ustedes son, digamos el ejemplo de la mujer venezolana, este es un mes que vamos a estar celebrando, todo lo que tiene que ver con la mujer, o sea, ese es el mes de la mujer, exacto, es el mes de la mujer, ese espampanante y glorioso monumento, que nos dio Dios, ¿qué van a estar haciendo? ¿qué van a hacer? ¿van a hacer algo especial? ¿van a trabajar en algo, en alguna fundación? ¿van a hacer algunos toques importantes, con ciertas mujeres que necesitan? Ellos vamos para el cine, necesitan ciertos apoyos, bueno, ustedes ya están en ese proceso, en sus redes sociales la gente entenderá, no pueden seguir por ahí para que se enteren, que estamos haciendo, exacto, pero ustedes chicas, en este caso, ¿van a estar haciendo algo en particular? bueno, a ver, a mí de verdad me encanta que el tema del justamente este ocho mañana, se celebre el día de la mujer, ¿no? ¿la mañana? ¿la mañana? ¿la mañana? ¿la mañana? ¿la verdad? ¿la mañana? pues, seguir demostrando y trabajando por esa equidad de género, por todos los derechos que como mujer nos merecemos, feliz, feliz, creo que dentro de mis actividades, pues, estaré posteando por ahí mensajes, para todas las personas que me siguen, siendo vos, en este momento, premiado. porque además tú eres un ejemplo, claro que sí, de mujer, para tantas muchachas, que viven en una comunidad como, o una parroquia como Petare, que tengan el sueño de convertirse en una misa, entrar a este negocio, que lo ven alcanzable, fíjense que no, que es posible. Totalmente, bueno, entonces, qué mayor ejemplo, y qué mejor momento para aprovechar las redes sociales, de forma positiva, y poder dar un mensaje, poder dar un mensaje a través de las redes, no sé qué otra actividad tengamos por acá, con la Quinta Miss Venezuela, pero por ahora, esa será mi actividad. Que no importa de dónde se venga, el origen, sino las ganas, de lo que ustedes quieran hacer, y el objetivo claro, que quieran lograrte. Bueno, ¿alguna otra pregunta para las muchachas? Muchachas, que estamos despidiendo acá. Precisamente, en el marco de lo que estaba diciendo, Jordán, Hola, sí, Jordán. El hecho de ser mujer, pero más allá de ser mujer venezolana, nosotros nos hemos caracterizado, el país, Venezuela se ha caracterizado, por ser triunfador, en el mundo precisamente, de la mano de estos grandes eventos de belleza, que nos han hecho acreedores de muchísimos, de muchísimas coronas, y de muchísimos premios. Hoy, precisamente están con nosotros, y quisiera preguntarles, ambas salen de las filas del Miss Venezuela, ¿qué significa para ustedes, haber llevado una banda de uno de los estados, de nuestro país, tú como Miss Venezuela, y tú, en su momento, creo que fue... Bolívar. Bolívar, por si no, Bolívar. Bolívar, ¿de dónde soy? ¿Qué representa para ustedes la mujer venezolana? Mira, yo creo que hay una respuesta que le dio la vuelta al mundo, de Molly, Gabriela Isler, Venezuela lleva nombre de mujer, somos mujeres independientes, somos mujeres bendecidas, somos mujeres luchadoras, somos mujeres trabajadoras, somos mujeres que podemos multiplicar una acción buena a nivel mundial, somos ecoboceros de muchas cosas y buenas noticias, yo creo que el hecho de ser mujer, y bueno, hablo no solamente a título propio, sino también en nombre de mi gran compañera y futura amiga, que así sea, amén, pues, seguir logrando, ¿no? Logrando lo que nos proponemos, yo creo que el mejor lema que puedo tener, es que los sueños, siempre hay que tenerlos despiertos, no dormidos, los sueños hay que, pues, buscarlos, perseverar por cada uno de ellos, personales, familiares, a corto, a largo plazo, y este mes de la mujer, quiero invitar a todas esas hermosuras y preciosuras que nos están viendo, que nos están sintonizando, en que se regalen amor, en que se regalen apreciación, en que sientan que no debemos estar pidiendo cosas que quizás, no es el momento que tengamos, sino que empecemos a agradecer a Dios lo que hoy estamos disfrutando, salud, o aquellas de esas mujeres luchadoras que están pasando por algún proceso de enfermedad, no pierdan la esperanza, no pierdan la fe, yo creo que la mejor sanación es la que llevamos aquí en el alma, en el alma, porque, hace poco me enseñó una mujer también, de la voz imbatible, que el corazón, en el corazón no siempre se guardan los buenos momentos, porque llega un momento que el corazón va a dejar de latir, pero el alma, si pasa a un plano, y esas son las vivencias que te llevas, así es, bueno, que para mí lo digo a todos, que bonito, somos guerreras de luz, bueno, gracias, para, bueno, para conversar esta mañana, gracias por estar acá, con nosotros, y bueno, compartir todo lo que va a hacer este Mister Venezuela, no se lo va a negar, si la mujer,